ya llegó ya está aquí es el show de los expertos como es posible que ya estemos en el tercer episodio del show de los expertos pero ustedes también estén descubriendo la gran variedad de funcionalidades que tiene ya fe para hacernos la vida más fácil y soy qué cosa me encanta la pero pero sabe cuál es el problema no he traído mi celular entonces cómo voy a conseguir mi pro que voy a seguir me va a ayudar yo también estamos aquí para ayudarte wow son dos superhéroes de carne y hueso son reales por favor tomen asiento y preséntense yo soy ale business specialist y apromos y yo soy ian jefe de cuentas de yapepromos entonces ustedes me van a ayudar a obtener mis promos claro que sí las yapepromos son exclusivas en distintas categorías como comida cine diversión y mucho más yo tengo ya cómo los obtengo y apito y apito y apito no vueltita sí puedes comprar tu promo ahora y canjearla luego sí y en muchísimos comercios cine planet tambo bambos papayons y muchos más y ahora yo tengo una pregunta de rigor cuál es su promo favorita michela los fines de semana cines todos los días aún precioso y todo con sólo un dedo comparte esta info con otros yaperos diciéndoles yape aprende y pásales el link déjanos tus dudas en los comentarios y cuéntanos de qué parte del perú nos estás viendo nos vemos en el próximo show de los expertos y recuerda nadie te quita el hoya piado chao fa